¡Largaron la tercera carrera! Salen juntos, trata de hacer la delantera en el medio, el número 5, Charito FT. Segunda ubicación, gana terreno y pasa a comandar por el lado exterior, el número 7, Timador. Tercer ubicación, viene ganando terreno y en busca de los punteros, el número 8, el rincón, cuarta ubicación en las tablas. Viene accionando el 2, Princesita Gris. A un cuerpo y cuarto, viene accionando el número 3, Honorable Dan, medio cuerpo abierto, acciona el número 4, Etiqueta Azul. Vamos a los últimos, 520. Pasó a comandar abierto el 8, el rincón. Segunda ubicación en el medio, el 7, Timador. Pasan por los 500, ya están en la recta final. 400 metros finales, al frente, el 8, el rincón. Cuerpo y cuarto de ventaja, lo persigue por el lado exterior, enriendo el competidor, número 5, Charito FT. Tercer ubicación, adentro viene accionando el 2, Princesita Gris, cuarta ubicación. A un cuerpo y medio, Merman, su accionar el número 7, Timador. Vamos a los últimos, 150. Al frente, el 8, el rincón. Dos cuerpos y tres cuartos, sigue descontando abierto el 5, Charito FT, último. 20 metros finales, cabeza, cabeza, adentro el 8, el rincón abierto el 5, Charito FT, define la tercera competencia. Y cruzaron el disco. un cuerpo, un solo hero. Es simplemente un papel, otro rojo. Levanto el 16, en el 4, el 4, el 3, el 1, el 6, el 4, el 6, el 5, el 1, el 4, el número 6, el 6, el 14, el 1, el 5, el 4, el 2, el 4, el 6, el 1, el 5, el 7, el 5, el 4, el 5, el 2, el 4. Y en este caso, se le 26. Ese es un poco más, se le 26. Este tiempo se les da, al 5, el 4, el 25, el 5, el 4, el 5, el 15, el 8. Y listo. Y listo, y listo, se le 26. Y listo, se le 26. Y listo, se le 26. Gracias por ver el video